Vamos por ahí, antes de comenzar la lista, tenemos por ahí al toro Un aplauso para el toro, después del toro, ahora sí continuamos con Genaro Asi Ahí les va para todos los paisas, muy buenas noches Bienvenido Sabía que no me ibas a fallar Con un pesar bonito, mordiendo el sentimiento, con el presentimiento, no volver a ver Pregunto las razones, porque dos corazones, tan llenos de ilusiones Horrible desencanto, seguir sufriendo tanto, y derramar el llanto, por un lector amor Vivir desesperado, vivir atormentado, sentir que estás cansado, tan lleno de dolor Cargando con mi corazón, camina por el mundo sin cesar, como un pudierrante En sombras y sin caído y sin amor, vacío ya por dentro de mi calor, hasta que Dios da Me da otro beso amor Cargando con mi corazón, camina por el mundo sin cesar, como un pudierrante Cargando con mi corazón, camina por el mundo sin cesar, como un pudierrante En sombras y sin cesar, en sombras y sin cesar, caído y sin amor, vacío ya por dentro y sin calor, hasta que Dios da al fin, me da otra vez su amor Cargando con mi corazón, camina por el mundo sin cesar, que Dios da –niece